La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Andaba en motocicleta, hacía deportes con mis hijos. Ahora no puedo correr, no puedo saltar, ni siquiera puedo amarrar los zapatos. Todo se ha detenido y para mi familia ha sido muy duro. Demasiados son los casos en cuales cuando los trabajadores resultan lesionados o muertos, son sus seres queridos los que más sufren. Eran como las dos de la mañana cuando me despertó alguien que estaba gritando en la contestadora. Y oí la voz de su jefe que decía, Milly, contesta, contesta. Así que después de que seguían llamando y llamando y me despertaron, contesté y me dijo que Dan se había caído y que estaba en el hospital. Éramos súper felices en nuestro matrimonio. Algo que es raro y es que lo extraño mucho. Lo amaba tanto y él me amaba tanto. Que nunca pensé que esto no iba a durar toda la vida. Las caídas son la causa principal de muertes en el trabajo de la construcción. Más de un tercero de todas las muertes en la construcción son ocasionadas por caídas. Y casi un 60% de caídas fatales se debe a lesiones en la cabeza, lesiones traumáticas y lesiones internas masivas. Los trabajadores lesionados y sus familias encuentran que la compensación financiera que reciben no es suficiente para restaurar su seguridad económica. El impacto financiero es increíble, a pesar que a uno le dan compensación. Porque si uno está acostumbrado a ganar X cantidad de dinero a la semana y está acostumbrado a vivir con eso, y ahora tiene que vivir apenas con la mitad de lo que ganaba antes, es prácticamente imposible reponerse. Los trabajadores de la construcción utilizan escaleras todos los días. Sin embargo, al igual que cualquier equipo que no esté bien mantenido o que no se use ni inspeccione correctamente, lo puede defraudar. De hecho, su primer paso siempre debe ser escoger la escalera correcta para el trabajo que vaya a realizar. Esto incluye el tipo y la longitud de la escalera, su capacidad de carga y el material de que esté hecha. Valor si lo que necesita es una escalera que se sostenga sin ayuda, como una escalera estilo caballete, o bien una escalera recta portátil. Para determinar la altura de trabajo máxima en una escalera portátil, revise la calcomanía de Duty Rating para saber cuál es el máximo nivel que puede estar parada, y añada 5 pies a ese número. También revise la calcomanía del Duty Rating para asegurarse que la escalera puede soportar el peso de su cuerpo y sus herramientas. En los trabajos de la construcción, se debe usar escaleras de tipo 1, 1A o 1AA, que soporten hasta 250, 300 y 375 libras, respectivamente. La siguiente es una lista básica de lo que debes revisar cada vez que vaya a usar una escalera. En las escaleras telescópicas, asegúrese que la soga y la polea estén en buenas condiciones, y que la soga no esté desgastada ni enredada. Por último, asegúrese que los escalones, peldaños y otras partes de las escaleras estén libre de aceite, grasa y cualquiera otra suciedad. Si encuentra cualquier daño a la escalera, póngale un rotulo que diga, Do not use, no usar, y mándala a reparar o a botar. Lo importante es sopesar los resultados. Por un lado, si trabaja en una escalera que está de mal estado, termina exponiéndose por un día de pago. Aunque a lo mejor no le pase nada, pero si le llega a pasar algo, ¿cuáles van a ser las consecuencias para su familia, para usted, para la gente que les rodea? En los últimos 10 años, el número de gente que ha muerto como consecuencia de una caída desde una escalera casi se ha triplicado, y miles de trabajadores han sufrido caídas que los han dejado inválidos. La inspección y el mantenimiento son elementos importantes de todo programa de protección contra caídas, pero hasta el equipo mejor mantenido puede fallar si no se coloca correctamente. Esta es una lista básica para colocar una escalera recta o una escalera telescópica portátil. El primer paso es colocar la escalera en el lugar más seguro que se pueda. Evite los peligros del lugar como las puertas de entrada y de salida, el tráfico vehicular y el paso de peatones, un suelo regular o los puntos de confluencia. Evite usar la escalera si hay mucho viento y se recomienda que mantenga por lo menos 10 pies de los cables eléctricos aéreos. Una vez que encuentre un lugar seguro, necesita preparar una base estable y nivelada. Si la base no está nivelada, pareja, la escalera quedará inestable cuando el trabajador se suba a ella. Para colocar una escalera en el ángulo correcto, la base debe estar a un pie de la pared por cada cuatro pies de altura, es decir, un ángulo de 75 grados. Una fórmula fácil de estimar el ángulo es poniendo los dedos de los pies en la base de la escalera y extendiendo un brazo. Debe poder tocar los peldaños con la punta de los dedos. Si los peldaños están demasiado cerca de usted, quiere decir que el ángulo está demasiado cerrado. Si los peldaños están demasiado alejados de usted, quiere decir que el ángulo está demasiado abierto. Asegúrese de extender las zancas o reales laterales por lo menos tres pies más arriba del punto al alcanzar. Esto le permitiría moverse con seguridad de la escalera al punto que quiera alcanzar. Afiance o amarre la escalera cerca de la base. Si no hay una estructura donde amarrarla, la puede amarrar a un palo enterrado en el suelo detrás de la escalera. Mientras le ayudan a colocar la escalera, asegure el tope para que no se mueva de la pared ni de lado. Una forma de asegurar la escalera es amarrando el peldaño a un punto de sostiene. Asegúrese de que el punto de sostiene sea fiable. Coloque barreras o cintas para prohibir el paso alrededor de la base de la escalera y protegerla del tráfico. Mantenga el área alrededor de la escalera despegada de cualquier peligro potencial. Elimine los desechos, sobrantes y cualquier obstrucción de la área en la parte de arriba y en la parte de abajo de la escalera. Las escaleras de tijera plegables no están diseñadas para ser usadas como escaleras rectas, es decir, en posición cerrada, y nunca deben usarse reclinándolas a una pared. Ahora que ya colocó bien la escalera, está listo para usarla. No es nada, ¿verdad? Es algo que ha hecho cientos veces. ¿Pero se ha atrapado alguna vez en el lado que no debe? ¿Se ha montado o se ha sentado en ella? ¿O tal vez la ha caminado para cambiar de lugar? En la construcción, de vez en cuando, nos sentimos tentados a ahorrar tiempo. Pero eso al final puede costarnos aún más tiempo, especialmente cuando ocurre un accidente. El accidente no hubiera sucedido si hubiéramos obedecido los procedimientos normales de tener solo un hombre en la escalera. La prevención de accidentes como este es la razón por la cual es tan importante seguir los pasos descritos en esta lista básica todas y cada una de las veces que vaya a subir a una escalera. Siempre que se suba a una escalera, debe darle la cara. Nunca se sube a la escalera ni se baje de ella viendo hacia atrás. Siga la recomendación de la hebilla manteniendo su cuerpo centrado dentro de las zancas o rieles laterales de la escalera. Use el contacto de tres puntos. Esto significa que tiene dos manos y un pie o una mano y dos pies en contacto permanente con la escalera. Es la forma más segura y más sensata de subir y bajar una escalera y siempre estará seguro de tener por lo menos una mano en la escalera. No acarre nada. Solo puede llevar pequeños objetos en el portaobjetos de su cinturón. No puede llevar ninguna carga que pueda hacerle perder el equilibrio. Utilice un guinche o aparejos de cadena para subir sus materiales. Si otro trabajador se hubiera subido a la escalera antes que usted, espere a que él se baje antes que usted se pueda subir. Esta regla también se aplica al bajarse de la escalera. Para que pueda mantener estabilidad mientras está en la escalera, no jale, no se incline, no se estire, ni haga movimientos repentinos, ya que todo esto pudiera hacerle perder el equilibrio. Y nunca trate de ahorrar tiempo caminando la escalera a otro lugar. Tenga un cuidado especial cuando se suba y se baje de la escalera. Para asegurar un buen punto de apoyo en el tope, debe poder colocar su pie en el perdaño que esté más cerca del apeador en la parte de arriba sin que los dedos del pie golpeen la pared. En escaleras rectas o telescópicas, solo se puede subir al cuarto perdaño contando de arriba a abajo. Prohibido es pararse en el tope o en el perdaño tope de una escalera de tijera. En una escalera de tijera, solo se puede subir hasta el segundo perdaño contando de arriba a abajo. Nunca se suba en las riostras transversales, ni tampoco se siente en ningún perdaño, incluyendo el perdaño tope. La construcción es un trabajo peligroso, pero podemos reducir el peligro si hacemos todo lo posible por trabajar con seguridad, si no por nosotros mismos, por nuestros seres queridos. Proceda bien todos los días, coloque bien la escalera, revísala y asegúrese de que no está en malas condiciones y de que nadie se suba junto con usted, ya que cuando sucede un accidente, no hay tiempo de arrepentirse. Como le dije a mi padre un par de veces, si pudiera regresar el día ese y decir, mejor me quedo en casa con mis hijos, todo sería tan diferente para todos. La vida no viene con garantías, pero trabajar con prudencia trae enormes satisfacciones para su carrera y para un futuro próspero para usted y para sus seres queridos. Al igual que sentimos orgullo cuando hacemos un trabajo bien hecho, sentimos orgullo al trabajar con seguridad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!